Chicos, les tengo un reto Y ahí es donde entro yo Tienes 5 segundos para decirme lo más veterano que conozcas de todo Free Fire Venga, 5, 4, 3, 2, 1 Si dijiste el Sakura, lo apruebo Si dijiste la chamarra azul, lo apruebo Todos sabemos que en Free Fire lo veterano es lo que manda, carnal Lo que ves veterano te lo pones, güey, eres Goku Y sabemos que la chamarra veterana es una de las chamarras que dices, güey, la ves y te da miedo Pero, ¿acaso conocías esta playera? Ah, sí, H la tiene Mr. Steven Lo mismo, pero más barato Pero, ¿acaso se la habías visto a otro youtuber? Ok, chicos, al parecer esta es una de las cosas más veteranas que va a poder haber en Free Fire Esto no sé si sea más veterano que... La chamarra azul podría ser que sí, eh Esta chamarra yo nada más se la he visto a Mr. Steven Bueno, playera, perdón Solamente se la he visto a él Y de ahí en más no se la he visto a nadie más, güey No mames, guacha Me la prestó mi amigo Que ahí está su canal en la descripción por si lo quieren ir a robar ¡Calvo! Y si me voy a inventario y me voy a playera Veremos que esta playera se llama Aniversario 6 meses Y te la otorgaron diciendo lo siguiente Gracias por apoyarnos Por 6 meses Ha sido increíble Para todos ¿Por qué no jugué Free Fire en ese momento? Bueno, sí lo jugué Pero ¿por qué no le presté atención, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me iba a decir que un juego Que ni siquiera se veía bien Iba a llegar a todo esto? Chicos, así que el día de hoy iremos a jugar una partida Con la playera más veterana que hay en todo Free Fire Y veremos si me da poder esta playera Ok, chicos Hoy voy a jugar con la playera más, 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 más Más, 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 más Veterana de todo Free Fire Y no La playera de Heroico No es la playera del Cruz Azul No es la playera del Partido Verde No es la playera de 6 meses de Free Fire Ok, estoy en una partida de duelo de escuadras Y voy a intentar ver Si me puedo quebrar a alguien con este Y trae igual, bicho Chale, ya la cagué, ¿verdad? No mames Trae igual Trae Trae igual, perso gay A ver, mi perro Ya llegó el perro mero bananero No mames ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Una, una lechuga! ¡Órale, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Creí yo Creí yo Que la lechuga No puede recibir balazos Yo no sé Quién les enseña eso Seguramente los Tik Tokers Digo Amigo Mira mi playera Amigo ¡Hermano! ¡Guáchala! ¿A poco no está bien, perra? Pues sí, güey No mames Ahora lo que no sé Si esta cosa cubre chaleco O no cubre chaleco Si no cubre chaleco No, la neta Ni de pedo Bueno, sí vale la pena Nada más para que te vean En la lobby ¡Uy! ¡Uy! No mames Lo acabo de reventar De la mera mema A ver, a ver, a ver, a ver Yo me vengo por esta parte Del mapa Yo le voy a dar soporte A mis compas Se acaban de tumbar Al primero No mames ¿Quién te tumbó? ¿Cómo te tumbaron, güey? ¿Quién te tumbaron Si estás arriba de la L? A la madre Me acaban de estafar a mí No mames Ya se tumbaron al otro No creo que mi equipo Sea un equipo De la Free Fire League O sí A ver ¡Uy! Lo acabo de fusilar Lo acabo de mandar a dormir ¡Órale! A ver, a ver ¿Quién quiere que le rebanen la cabeza, eh? Deja, voy por mi amigo Deja, voy por mi amigo ¡Espérate, espérate, espérate! Jake, no Ok No panda el cúnico, eh ¡Ay! ¡Soy gay! ¡Espérate! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Activé, no! ¡No, H! ¡No, H! ¡No, H! ¿Qué acabas de hacer, güey? ¿Qué acabas de hacer? Se me acaba de caer un ídolo Espérame, ahí viene uno A ver Está muy cool. A ver, puedes presumir que tienes una playera que, güey, yo creo que 100 personas de todo México la van a tener a lo mucho, güey. A lo mucho. A ver, a ver, a ver. Le vengo a este, le vengo a este, le vengo a este. A ver, perro, llegó el que vende bolillos con queso. ¡Soy yo! Tómala, 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 tómala para tu pinche casa. Vámonos. Boteamos. Uy, trae una vector. ¡Eh! Tengo una señora. Señora, señora, ¿qué está haciendo, señora? No lo sé, tú dime. La quiebro, señora. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos para este lado, vámonos para este lado, rey. Creo que por acá hay unos golpes, ¿eh? Uy, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Uy, no mames, si le hubiera dado uno a la cabeza es que yo me cagaba. Digo, espérate que te va a estar esperando, te lo puedo asegurar. Déjale, doy la vuelta por este lado. Es que te estoy diciendo algo. ¡Eso! Tómala. Bueno, te voy a revivir nada más porque me caes bien, güey. Es que, ¿para qué le rusé así? El pinche vaquero andaba bien activo, ¿eh? Andaba bien activo, baby. Escucho a una persona por aquí cerca, pero no la detecto, no la identifico todavía. Yo creo que voy a usar la habilidad del bicho gay, ¿eh? A ver, a ver. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma. Gay. Pluma, pluma. Gay. Acá está. A ver. ¡Oh, soy gay, soy gay! ¡Ah, y rutina! ¡Ah, ya, ya! ¡No! ¡Ole, pe... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! Le revintí la pinche lechuga. No, no. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. ¡Eh... ¡No! ¡Ah, soy gay! ¡Soy gay y no tiene nada de malo! ¡Soy gay y no tiene nada de malo! ¡Ah! Ahí te voy. Venga, 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 para que se entretenga. ¡Ratatatata! ¡No! ¡Oh, ay, no! ¡Uy, no! ¡Me dejó uno de vida! ¡Uf! Me los quiebro, ¿eh? Me los quiebro. Uno de aquí en el otro. Le damos. Edito, no mames. Muchas personas podrían pensar que esta playera tal vez no está bonita, pero en lo personal me parece una muy bonita playera. No me parece la mejor playera, pero... ¡Ay! Pero es veterana, güey. A ver, a ver. Por ejemplo, a mí el pantalón angelical no me remama tanto. Se me hace un pinche pantalón bien feo, pero a la gente le remama el pantalón angelical. A mí, por ejemplo, esta playera me encanta porque es una playera simple, es totalmente negra y tiene, uf, la F en dorado y blanco, güey. Con eso tengo. Mira, me quiere la... Me quiere... A la vernia, güey. ¡Ahí llegué! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡A ver! ¡Oh! ¡No, a ese no! ¡A este! ¡Buena! ¡Uy! ¡No! ¿Para qué recargué el arma? Estoy todo pendejo. Rematamos a este y rematamos a todos. Buenísima. Compañero, acabamos de ganar una partida con la playera más veterana de todo Free Fire. Nada más la tengo yo. Porque ya me robé esta cuenta, no se la voy a volver a dar al dueño. Vendo pan, eh, vendo pan, eh, vendo pan, eh, vendo pan, ah, 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 ¡Suscríbete al canal!